Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo un poco peor que tú, porque yo también tenía pensado hacerlo en exteriores, pero la verdad es que aquí no está tan agradable, tío. No sé cómo está por ahí. Aquí ahora se está empezando a nublar de mala manera. De hecho, he empezado a hacer hasta fresco, pero digo, bueno, me la voy a jugar ahora hasta el último minuto y bueno. Bien, tío. Siempre en estos momentos es un soplo de aire fresco que alguien aparezca en exteriores, la verdad. Siempre es una buena noticia y siempre es una alegría para todos ver un poquito más allá, tío. Por lo menos somos un poco lejos, ¿no? Sí, sí. Hombre, aquí tengo la suerte que estuvimos en medio del campo, en medio de la nada y bueno, pues hoy sí, estamos aquí aunque sea en el balcón y a ver si la luz y el tiempo lo permiten. Vamos, seguiremos con ello. Bueno, bien, bien, bien. Perfecto. ¿Qué tal lo llevas, mozo? Bien, bueno, ya ves. La verdad es que ya empiezo a hacer un poco de mella, ¿no? O sea, al final van pasando las semanas. Bueno, ya nos empiezan a preguntar qué estamos tomando. La gente está impaciente. Ahora, ahora no vamos a estar. Joder, bueno, relax, relax. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos, por cierto? Una hora. ¿Hasta la hora de la cena o así? Una horita tenemos, pero si luego vemos que se nos queda corto reenganchamos otro poco más. Lo que pasa es que esta nos corta ahí en una hora. Una hora, o sea que, pues ya ves que empiezas a hacer un poco duro, tío. La verdad es que pasa el tiempo y aunque uno lo quiera asumir con toda la entereza y el optimismo del mundo, no sé. ¿Tú qué tal? Sí, sí. Pues jodidamente, la verdad. Porque, bueno, aunque más o menos, oye, trabajo en la viña hay que seguirlo haciendo y trabajo en la bodega, pues más o menos también, no con normalidad, pero bueno, sí que me intento escapar un par de días o tres a la semana, pero no es lo mismo. Porque sales, no hay coche, no hay gente, bueno, hablas por teléfono y bueno, está todo el tema regular. Pero bueno, es lo que toca, habrá que aguantar un poquito más y a ver si en un par de semanas o tres, o las que sean, pues ya podemos un poco empezar a exteriorizar. Sí, a ver si nos dejan salir de esta jaula en la que nos tienen metidos, bueno, o en la que estamos metidos por culpa del coronavirus, pero bueno, saldremos, saldremos, saldremos. Bueno, vamos a decirle a la gente lo que estamos tomando, luego ya hablamos de ti, que eres el importante aquí, ¿vale? No, 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 para nada. ¿Ya tienes descorchado? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué has abierto? Yo algo tuyo. Tu rufete de Salamanca. Bien, bien, rufete pizarroso, 18, sí señor. Ahora hablaremos de... Muy rico. ¿Qué tienes tú por ahí? Pues yo, macho, estaba ahí en la cava mirando a ver qué tenías, a ver si tenías algo de algún amigo, de alguien, pero la verdad que lo hemos esquilmado bastante. Y bueno, he rescatado una botella de un vino portugués, que yo soy muy fan, la verdad, no sé si ahí se ve bien. Sí, bueno, se ve bien, ya sabes, pero cuéntanos un poquito. Es un blanco, ¿no? Sí, Valdonide, un Sauvignon Blanc, de la zona de... bueno, de ahí, del lado de Salamanca, al lado de la frontera. Bueno, es una botella que nos gusta bastante, porque, bueno, elaboran... a mí me gustan más los blancos que los tintos suyos, la verdad, todo hay que decirlo. Y bueno, lo que me mola de los portugueses, macho, es que tienen una relación calidad-precio que flipas. Y joder, vas a ver las viñas, vas a ver cómo trabajan, y trabajan muy fino, elaboran muy bien, mucha agua autóctona, no es este caso, por ejemplo, pero sí que tienen, por ejemplo, vinos de Turiga, vinos de otras variedades blancas que hay por allí, y la verdad que son una pasada. Entonces, bueno, luego lo he abierto... llevaba tiempo guardándolo, es un 2015, llevar aquí en casa tres años largos, fácilmente, y bueno, así le vamos a ir dando esquilme. Bien, hay que darle esquilme a la bodega, tío, es que esto... Yo el lunes ya tengo que pedir cosas, macho, porque ya para la semana que viene... Sí, a mí me acaban de llegar ahora cosas, y si tengo ahí otro pedido ya en mente, macho, porque esto no... Esto se lleva muchísimo mejor con vino, o sea... Sí, sí, que te voy a contar. Pero bueno, bueno, Hugo, lo primero no, estoy ya en lo tercero, lo cuarto, esto da gusto entrar así en una conversación tan fácil. Gracias, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Hombre. Bueno... A ti, a ti. Que bueno, que aunque la gente no lo sepa, perdona que te corte, que bueno, tú y yo no nos conocemos en persona. Esta es la primera vez que nos vemos además las caras, conocemos solo por teléfono y por redes, pero bueno, la verdad que un gusto, y a ver si para dentro de unas semanas o meses que nos dejen ya vamos para ahí a Asturias y estamos ahí el día en Gijón. Exacto, bueno, sí, y yo tengo que ir a visitarte también, visitar la bodega, los vinos, etcétera, porque es verdad que manda narices, que estamos bien cerca. Sí, la verdad que sí. Y aún así, los días a días de cada uno, pues nos impiden a veces estar cerca o vernos en persona con lo cerca que estamos, porque estamos una hora y media un poco larga. Sí, 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 pero bueno, es que es lo que pasa, se van echando la semana, se van agotando los días, entre semana pues oye, hay tareas que hacer, el fin de semana pues siempre pilla alguna cosa y joder, yo tengo es que visitan pendientes ahí a Asturias, varias, luego yo qué sé, a Vitoria, a Irún, a muchos sitios que están aquí relativamente cerca, pero yo qué sé, pasando la semana, se va pasando el tiempo, son muchas ocupaciones, demasiadas. Sí, pero bueno, a ver si a partir de ahora ya esto nos sirve también como mentalizarnos para tomar la vida de otra manera. Ojalá, ojalá, ojalá. La verdad es que más disfrute, currar hay que currar, pero intentar hacerlo con el mayor disfrute posible y que disfrutemos al máximo, ¿no? Bueno, Hugo, hablamos un poco de ti, es decir, ponte un poco unas cuantas medallas, unas cuantas cositas sobre tu persona desde un punto de vista vitivinícola, ¿no? ¿Quién es Hugo Rivero? No solo quién es ahora, sino de dónde viene, yo siempre pienso que es muy importante saber de vuestro pasado para ver un poco por qué llegáis a donde estáis ahora, y creo que la persona, bueno, pues es una herramienta o el alma de una bodega, es algo interesantísimo para conocer luego el resultado final, que al final son los vinos que hacéis. Entonces, cuéntame un poco trayectoria y demás, y cómo llegas hasta la época actual. Bueno, a ver, aquí estamos ahora mismo con el proyecto de Boreal, que es el que hemos estado llevando estos cinco últimos años. Bueno, al final es para nada solamente mío, sino aquí dependemos de mucha gente, de dos familias que han hecho esto posible y de mucha gente alrededor, no solo de la propia familia, sino Pilar, nuestra diseñadora, nuestros distribuidores, nuestros importadores, nuestros viticultores también, entonces, bueno, al final yo he sido un poco la cara visible, pero hay que darse cuenta de que tras de cada vino hay mucho tiempo, muchas cosas y mucha gente y mucha inversión. ¿Cuánta gente sois en la bodega, Hugo? Porque me lo preguntaba antes, por ahí alguien, me preguntaba cuánta gente eres por venir con esta parte. Bueno, a tiempo completo estamos nada más los miembros de la familia, bueno, a tiempo completo, cada uno tenemos otras cosas aparte, porque bueno, esto es un proyecto nuevo que realmente se materializó hace tres años, pues bueno, ya empiezan a salir los números, pero bueno, al final no vivimos directamente de esto todo el mundo, como es lógico. Lógicamente. Y bueno, sí que tenemos gente, sobre todo viticultores, y gente empleada en la viña, y bueno, en la viña y en la bodega, porque cuando hay embotellados, cuando hay vendimia, pues siempre hace falta muchos pares de manos. Sí. Pero bueno, podemos decir que a tiempo completo una persona y a media jornada, pues otras dos, pero bueno, al final es muy variable a lo largo del año. Lógicamente. Para que te des cuenta, es una bodega muy, muy pequeñita, un proyecto muy pequeñito, y bueno, pues la idea es ir creciendo poco a poco. Guay, genial. Bueno, me estabas contando que todo el proyecto tenía que ver mucho con todas esas personas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que ese recuerdo es imprescindible siempre en cualquier persona que lidere un proyecto, acordarse de todos aquellos que lo hacen factible, ¿eh? Porque es que uno solo no hace nada. No, no, o sea, es absurdo. O sea, bueno, como le pasa a cualquier emprendedor, a cualquiera que empieza un negocio o un proyecto, pues bueno, quieres pensar que lo puedes llevar tú todo, pero es una locura. Al final necesitas de más gente, necesitas de mano, necesitas de apoyo, porque bueno, al final estás haciendo lo que te gusta, pero siempre hay momentos malos, días malos, que bueno, tienes que estar mentalizado y moralmente pues también necesitas apoyo. Sin duda. Y ir solo por la vida es un camino muy corto. Entonces intentamos juntarnos pues el mayor número de personas. Y bueno, respondiendo a la pregunta, pues básicamente, yo soy ingeniero técnico agrícola, luego he hecho también un máster en tecnología y viticultura hace, bueno, ya unos pocos años. Y vamos, siempre he estado relacionado con el mundo del vino. Mi casa siempre se ha hecho vino, allí en la sierra de Salamanca. Yo nací en Salamanca, aunque la parte de mi familia es de aquí, de Cantabria, nosotros vivimos aquí. Y bueno, pues ya te digo, desde siempre lo hemos visto en casa, siempre lo hemos tenido ahí, siempre he tenido el vino en la mesa de casa. Es una cosa para mí muy familiar. Y bueno, pues oye, te vas formando, vas probando también otras cosas, porque yo qué sé, yo también estuve medio año, bueno, casi un año fuera de España haciendo prácticas y viendo un poco el mundo. No mucho, menos de lo que me hubiera gustado, pero bueno. Y nada, pues oye, también he tocado el tema de doma de caballos, tema de cultivos de invernaderos, yo qué sé, también el cultivo de cereales. Y bueno, al final todo te va enfocando, la vida te va llevando hacia su camino. Aunque tú quieras ir buscando otros, al final te va enfocando. Y bueno, pues los últimos siete años ha sido dedicado plenamente a las bodegas y a hacer vino. Y estos cinco últimos, pues con este proyecto familiar. ¿Dónde más estuviste antes haciendo vino? ¿En qué zonas? Pues a ver, sobre todo aquí en España, estuvimos en Salamanca, luego en Zamora también, y estuve allí una vendimia. Luego ya nos fuimos hacia, bueno, en otra vendimia también estuve en La Rioja, en Navarrete, allí a la cerquita de Logroño. El año que estuve en Reino Unido estuve allí seis meses, también en un viñedo, y hice vendimia en dos bodegas, allí en la zona sur, en la zona de Exeter. Y luego ya el Salto a Andalucía, que allí es donde estuve, vamos, donde fue realmente el inicio profesional en el sector del vino. Allí pues estuve trabajando en varias bodegas, una así un poco más grande. Y, bueno, pues también compaginando ese trabajo en bodega con un poco de asesoramiento, barra, echar una mano a otras bodegas, a otros proyectos, a otros viticultores, porque, bueno, al final eres un poco inquieto y quieres ir probando. Además, allí en la zona donde estamos, en Málaga, pues tenemos cerca Jerez, tenemos cerca Granada, y dentro de la propia Málaga, pues tienes muchos climas y zonas diferentes, como la Asarquía, por un lado, la Comarca Norte, por otro, y la zona de Ronda, por otro, que, bueno, son tres tipos de viñas, de suelos y de variedades completamente distintos. Sí, sí, mira, precisamente estaba hablando yo hace 25 o 30 minutos con una persona que está liderando un proyecto, que no os te sonará, que se llama La fábrica de Ojalata, en Ronda, cerca de Ronda. Vale. Donde está haciendo ovinos, es decir, transformó una antigua fábrica de Ojalata de 1725 en una bodega. Y tiene cosas muy curiosas, hombre, tiene moscatel morisco, ¿vale?, lo normal, bien, pero tiene una Pinot Noir que, en teoría, es la que se hace más al sur de Europa. Sí, seguramente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, un proyecto muy chocante, que ya os adelanto, estará aquí también en directo el día 4 de mayo. ¿El día 4 de...? Mayo. De mayo, bien, estaremos atentos también. Bueno, claro. Porque no lo conozco, la verdad, desde que no estamos allí he perdido un poco el hilo, pero bueno. Es un proyecto, yo no lo conocía, pero a través de, bueno, pues de lo típico, publicaciones, tal, no sé qué, etc., llega a mí un chico y, bueno, pues como nos unió a nosotros Lola en su día, no hablaremos de ella, no sé, guardaremos, tenemos un recuerdo para ella, le mandamos un saludo, pues me dice, oye, yo tengo un amigo que tiene un proyecto y, bueno, pues a partir de ahí surge esta oportunidad, ¿no? Bueno, pues de una colación un poquito de lo que estabas contando, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de esa masterclass que te produjo a ti también ya está por ahí, por el sur. Y, bueno, eso es genial. ¿Cuánto de importante es para una persona que quiera hacer vino conocer y hacer vinos de otros lugares? ¿Cuánto de importante es para ti? Yo te diría que imprescindible, porque, vamos a ver, es que el mundo del vino, como cualquier otro, lo que sé, el de la cerveza o el gastronómico, pues, vamos a ver, tú no puedes nacer en un sitio o crecer en un sitio y quedarte solo con lo que hay ahí, vamos, se puede, pero me parece más interesante, pues, ver otras zonas, otra gente, otra forma de trabajar, probarlo, porque siempre hay cosas que te pueden alimentar, que te pueden, vamos, te pueden nutrir de ideas y de acciones. Y, bueno, pues, en realidad sería un aprendizaje para toda la vida. O sea, yo si pudiera, pues, joder, haría una vendimia aquí en España cada año y otra en Sudamérica. Lo que pasa es que, bueno, es un poco complejo la logística y, bueno, teniendo, pues, aquí la familia, etcétera, es difícil. Pero, bueno, para mí es importante porque ves otras cosas, aprendes de lo que hay que hacer y de lo que no, porque también eso es importante. Ves a veces cosas que dices, pues, mira, esto no, no lo quiero para mí, lo quiero hacer de otra manera. Entonces, bueno, un poco esa es la idea. Estoy viendo por aquí los comentarios. Ya te aviso que hay por aquí bastantes cabrones amigos míos que los están viendo, así que no te asustes por los mensajes. No te preocupes que no me asusta nada, Hugo. Yo ya a estas alturas de la vida estoy curado de espantos. No, pero bien, los que nos están oyendo, que se animen y nos comenten y vamos intentando responder. Van pasando por aquí las cosas, voy a intentar echarle un vistazo. No te preocupes que yo voy un poco recordando cosas y luego volvemos un poquito atrás, ¿vale? Para tener un hilo y luego también dar contestación a cosas muy interesantes que nos están preguntando. Yo luego tiro para atrás, voy buscando y si hay cosas que nos parecen interesantes, le damos. Aquí te llaman máquina, así que no te quejes, joder. Te hago la leche. Por algo te llaman máquina. No sé, eso es que no me conocen muy bien. Bueno, pues nada, volabas de la importancia y yo también lo creo, ¿eh? Y es más, toda esta jornada de jóvenes que estáis haciendo vino, joder, a mí me mola la hostia, tío. O sea, es decir, yo... Pues ya sabes, macho, anímate. ¿Qué más quise? En edad de merecer. Yo, vamos, si por mí fuera... Mira, se lo decía ayer a mi mujer, mira. Digo, mira, para mí... Lo que pasa es que yo me dedico a otra cosa totalmente distinta, pero para mí mi retiro perfecto sería abandonar toda esta historia, irme a un lugar con tres, cuatro hectáreas de viñedo, no quiero más, cinco como mucho, un sitio chulo, cual, no sé, pero... Hombre, Asturias mola, Asturias mola bastante. Asturias puede molar bastante también, ¿no? Pero bueno, hombre, ya puestos a pedir, pues a lo mejor hay que salir... Sí, el Caribe, no te jodes. No, en el Caribe no vamos a hacer muy buenos vinos, pero bueno. Entonces, y dedicarme a hacer cosas. No descarto que algún día antes haga algo, ¿eh? No lo descarto. Pero no tengo el conocimiento que tienes tú, evidentemente. A mí lo que me gusta del día es... Todo se aprende, macho. Sí, hombre, me gusta beber, fundamentalmente. Con lo cual... Hombre, ya, y a mí, no te jode, por eso me metí a esto. Tenemos una parte... Tenemos una parte ya avanzada, ¿no? Entonces, que es el resultado final se va a consumir. Y eso, como salga, me lo bebo. Entonces, vamos, que para mí sería la hostia. Algún día, algún día, algún día cuando gane un poquito de tiempo, y espero que no tarde mucho, porque tengo dos niños pequeños, y al final eso también te condiciona muchísimo. Porque si no son pequeños, ya los fines de semana empiezas a tener tiempo, ¿no? Y empiezas a poder hacer cosas. Tengo muchas ganas de hacer una vendimia. O sea, hay muchas cosas que me quedan ahí pendientes. Tengo ganas de meterme ahí al barro. O sea, que... Ahí es donde se ven las cosas. Exacto. Este año no voy a poder, pero luego ya podrás latigarme ahí en una viña y decirme, tú coge ahí, recoge, cabrón, que esto es lo que hay que hacer. Así que yo... Bueno, no sé, si vamos de vendimia juntos, igual perdemos la amistad, ¿eh? Yo en vendimia me pongo muy nervioso. No me preocupa. Estoy un poco alterado. No vamos a perder la amistad, no te preocupes. Yo soy, sin que suene mal esto, soy muy sumiso para las cosas de las cuales no sé. ¿Vale? Entonces, a mí si me dicen que haga, yo hago. O sea, que tú tranquilo. Bien, bien, perfecto. Si pierdo los nervios, luego ya tendré unas botellas de vino para por la noche. Es decir, vamos a recuperar la amistad. Está bien, bien. Pues oye, te apunto para la lista de vendimia. Venga, correcto, correcto. Me imagino que estaba al precio mucha gente y poca gente habrá ido. Y yo prometo que algún día haré todo lo posible porque algún día eso se convierta en la realidad e ir y echarte una mano. A ti y a quien sea. Encantado de recibiros. Bueno, y entramos en... Vamos a Boreal, ¿no? Es decir, porque también la gente conozca bien el proyecto. Es decir, ¿cuál es la filosofía de Boreal? Que a mí me parece lo más importante. Y luego hay una cosa de ti que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Y que hay otra gente que también sigo y que me gusta mucho lo que hace y que también lo hace. Que es esa diversificación de zonas en las cuales tú haces vino, ¿no? A mí eso me parece muy interesante porque me parece muy difícil. Porque, a ver, al final tener la viña... No digo que sea fácil hacer vino para que tiene la viña a lado de casa, ¿eh? No. O sea, todo tiene su punto. Pero al final no es lo mismo tener que recorrer kilómetros para vigilar las cosas y pensar... Sí, es un problema añadido. O sea, eso es evidente. Y pensar en las vendimias que son distintas en cada zona y cada momento es el que tú quieres y quieres elegir ese momento. Y tienes que compaginar estar en un sitio y estar en el otro. Entonces, eso es lo complicado. Entonces, ¿cuál es la filosofía de Boreal? Y luego hablamos de esa parte, ¿no? Que yo creo que es muy interesante. Ese rollo de... Hostia, en Salamanca tengo que vender en tal momento. Aquí tengo que vender en tal otro. Aquí esta uva me pide esto, esta uva me pide esto. Es decir, entonces... Cuéntanos un poco esa filosofía de Boreal y luego esa dificultad que supone todo esto. Sí, hombre, a ver, es una cosa que llama bastante la atención y no siempre positivamente. Porque, no sé, parece que el sector del vino se le mira con un prisma un poco... Un ojo crítico en el sentido de, joder, pues vas a ver una bodega y si al lado no tiene una viña, aunque no sea suya y aunque de ahí no salga vino, pero si tiene la viña al lado de la bodega, pues como que quien lo ve se queda tranquilo. Y no entiende que esa bodega puede tener 200 viñas repartidas por toda la provincia, que es lo que suele pasar con cualquier bodega de tamaño medio. Entonces, interesantísimo comentario, ¿eh? Lo que estás haciendo. Es que a mí me pasa mucho, porque siempre te lo preguntan. Nosotros tenemos... El pueblo donde tenemos la bodega ahora mismo, en Meruelo, nosotros tenemos allí alquilado un local y allí funcionamos, de momento, hasta que hagamos la bodega nueva, que ahora te... Vamos, luego después lo comentaremos. No, no, eso es novedad, desnuticias, tal, provincias, ese tipo de cosas, joder. Por eso estamos aquí también, porque lo que tengo detrás van a venir cosas. Bueno, al final es eso. Nosotros tenemos un local, estamos allí, bueno, en medio a las líneas del pueblo, ya en el campo, tenemos prados alrededor de la bodega. Es verdad que en ese término municipal no tenemos viñas, vamos, ni nosotros ni nadie. Y claro, pues la gente se queda así un poco contrariada de dónde saldrá el vino o de dónde saldrá la uva, como si, yo qué sé, estuviéramos haciendo, yo qué sé, alquimia. Pues, bueno, al final la realidad es que las viñas las puedes tener incluso dentro de tu propio territorio, repartidas en varios sitios, y como en nuestro caso, pues repartidas en dos puntos de... Bueno, en tres puntos de España, porque, bueno, también tenemos el viñedo de Granada, donde sale la Petit Verdot, y hablaremos luego de eso. Y, bueno, pues sí, el tener viñedo en diferentes sitios, pues ha venido un poco de forma orgánica, no ha sido nada premeditado. Simplemente, pues, oye, yo he estado trabajando en España en varios sitios diferentes, con diferentes variedades, con diferentes tipos de viticultura, y hay cosas que me han gustado mucho, otras que no, las que me han gustado mucho, pues me he dicho, a ver cómo puedo yo aplicar esto al proyecto, aplicar esto a la bodega. Ahí había varios caminos, pues coger, por ejemplo, viñas que tenemos en Salamanca, y viñas, por ejemplo, que vamos a empezar a funcionar con más variedades ahí en Salamanca, ¿qué hacemos? Cogemos aquí el viñedo, que sea nuestro o de un viticultor, que nosotros tenemos un contrato que es su viña, la trabaja él, como nosotros le indicamos, pero toda la viña viene a, toda la uva viene a nosotros. Entonces, bueno, pues básicamente había elaborar allí mismo, en una bodega de Salamanca, o traérnosla a nuestra propia bodega, donde nosotros lo manipulamos como nosotros queremos, porque al final tú elaborar en otra bodega, no estás en tu casa, quien está en esa bodega, pues tiene también su forma de trabajar, y bueno, realmente el vino no es, ah, pues venga, entra ahí la uva, aunque se procesa, digamos, se despalilla, se prensa, y se mete al depósito y ya está. Bueno, al final, en vendimia, y bueno, y durante todo el proceso, hasta que se embotella, tú tienes que tener un control sobre esos vinos diario. Entonces, pues no estando allí, tienes que dejarlo de la mano de alguien externo. Y bueno, pues esa era una opción, pero nos parecía más lógico y más cómodo y más, no sé, más acorde con nuestra filosofía el traernos la bodega, perdón, la uva a la bodega y elaborarlo nosotros. ¿Cómo la transportáis? Es decir, ¿qué cuidado tenéis en ese transporte? Es decir, porque claro, ahí hay muchísimas cosas que habrá que tener un cuidado exterso para evitar, bueno, pues que arranquen fermentaciones, en ese, bueno, todo ese tipo de cosas que tanto nos han contado, cuando están muy cerquita y demás, pues cuando te las llevas desde lejos, o te las traes de lejos a tu bodega, cuáles son esos detalles que tú cuidas al máximo para que no pase nada con esa uva y tú puedas arrancar el proceso o puedas hacer toda la parte de elaboración del vino a tu gusto, en tu bodega, en tu casa. Sí, sí, sí. Mira, están preguntando por aquí, pues sí, en Salamanca estamos trabajando en la Sierra de Francia, principalmente, que es de donde es mi padre, allí de la zona cerca de la alberca, en Riejuela de la Sierra. Y bueno, pues allí la clave está en el viñedo, ahí mantenerlo durante el año lo mejor posible. Y eso lo hace un viticultor, pero un poco siguiendo vuestras órdenes, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, yo tengo allí a mi padre, que es el que, los ojos de Boreal allí, y el que lo trabaja es el viticultor, está claro. Allí, bueno, allí es verdad que tenemos viñedo propio, muy poquito, con el que hacemos el rufete, pero este año ya vamos a empezar a elaborar otras variedades, y eso sí que vamos a trabajar con viticultores locales, porque es complicado plantar viñedo nuevo o incluso coger viñedo viejo y hacerte cargo de él. Nosotros no tenemos el tamaño suficiente como para poder abarcar eso. En el futuro veremos. Y bueno, con el transporte de la uva es muy sencillo. Se vendimia cuando hay que vendimiarlo, eso sí que es importante. En vendimia son muchos viajes arriba y abajo, pero bueno, al final la clave está en vendimiar el día clave. Sí. Vendimiar luego temprano, temprano por la, vamos, de madrugada y por la mañana, y se mete en un camión frigorífico, por el final tampoco llevamos tantos kilos, y llega aquí a media tarde, aquí a Cantabria, se procesa ese mismo día, y el día que se ha vendimiano por la mañana, por la noche ya está aquí la uva fermentando, fermentando, vamos, de forma controlada. Sí, sí, entiendo, entiendo. A ver, desde allí son cuatro horas, no es una locura. ¿Y desde Granada, cómo lo hacéis? Pues igual, igual lo que pasa es que en vez de cuatro horas son veinte, pero bueno, más o menos el mismo procedimiento. Pero bueno, la uva, bueno, está refrigerada, viene, o sea, no pasa. Es que viene mejor de allí que la que cogemos de aquí, porque bueno, aquí es verdad que no hace tanto calor, aquí cuando vendimias los días tienes veinte grados, dieciséis, pues bueno, además aquí estamos a media hora, los viñedos de la bodega. Bueno, los viñedos de montaña son dos horas, pero bueno, con las temperaturas que hay aquí no es peligroso. Entonces, pues eso, viniendo con frío es que viene fenomenal. O sea, te vienen ya, te llegan a cinco o seis grados, que es que ya es la temperatura óptima para encubarlos y que empiece la fermentación, pues dos o tres días después, pues bueno, solo dejamos levaduras autóctonas, empieza cuando quiere empezar. Sí, sí, nosotros es que, a ver, yo entiendo que una bodega grande, yo qué sé, yo empecé, yo hice mis prácticas en una cooperativa de un millón de kilos, pues bueno, y mucho vino a granel. Pues bueno, entiendo que ahí no se puede hacer una selección de uva en condiciones, bueno, se podría hacer, pero bueno, no es lo normal. Entonces, pues entiendo que se trabaje con levaduras, que se trabaje con sulfuroso, que se trabaje con enzimas, con conservantes, etcétera, por bueno, por tamaño y bueno, sobre todo, bueno, nosotros hoy, al ser unas cantidades pequeñas, teniendo los viñedos muy controlados, sobre todo teniendo la uva súper sana, todo vendimiado manual, todo pues escogido en el campo, o sea, no entra en la caja un racimo que no valdría para poner en la mesa para comer. Entonces, pues bueno, básicamente la idea es eso, te llega muy sano y luego en la bodega, pues mínima intervención. Con los tintos ya estamos empezando a trabajar con algunos en cero sulfuroso, poco a poco, porque tampoco queremos precipitarnos, los vinos viajan mucho, los vinos en los transportes, o sea, me refiero ya a cuando está el vino embotellado y va a hostelería, pues ahí esos transportes se cuidan regular, porque bueno, sobre todo en verano con los portes, pues suben mucho las temperaturas, o cuando viaja al extranjero, nosotros pues este año ya esperamos exportar al otro lado del charco, entonces bueno, pues un contenedor de vino que se cruza el Atlántico, pues oye, necesito estar seguro de que va a llegar él en perfectas condiciones. Sí, bueno, a ver, yo en ese sentido, lo que os estoy escuchando a todos y lo entiendo perfectamente, yo soy licenciado en químicas, con lo cual esas cosas las entiendo relativamente bien, aunque no me haya dedicado mucho a ello a lo largo del tiempo, entiendo perfectamente que al final ciertos avances que la química o la tecnología nos da en su justa medida, tienen que asegurar que el producto llegue de manera correcta al cliente final, porque de nada sirve tener una filosofía maravillosa si al final, y discúpame la expresión, te pongo una mierda para que te la tomes, o sea, porque por muy open mind que seamos con el vino, que lo intentamos ser cada vez más, hostia. Sí, sí, es que es evidente, vamos, me parece muy bien, pues o que sé, alguien que tiene una filosofía súper, bueno, natural, por llamarlo de alguna manera, de no usar nada en viñedo, de no usar nada en bodega, pero que luego ese vino no llegue en condiciones al consumidor. Sí, sí, está claro, pero mira, date cuenta, no sé si lo viste, yo hoy publiqué una petición, que es lo típico, una petición de firmas que se hace para regular el tema de los vinos naturales en España. Ah, sí, sí, lo vi el otro día, vamos, yo lo he firmado porque estoy totalmente de acuerdo. A raíz de una regulación que se aprueba en Francia, ¿vale?, de Vin Naturel. Y en Francia se aprueba una regulación en la que hay una etiqueta de Vin Naturel y hay otra etiqueta de Vin Naturel que puede contener sulfitos o sulfuroso hasta una cantidad concreta y que se enmarcará en la etiqueta y punto, y sigue siendo Vin Naturel, es decir, seguimos estando ante un vino natural. No pasa nada, quiero decir como esto que yo te entiendo perfectísimamente, es decir, no hay que volverse locos tampoco, es decir, al final el bebedor del vino, el consumidor final, hay que asegurarle que el vino llegue a las condiciones relativamente óptimas para tomarlo. Que exprese lo que tú quieres, perfecto, pero que llegue expresando lo que tú quieres. No me seguías pensando... Es que eso es, vamos, esto se aplica a esto o a cualquier cosa, es como si, yo qué sé, una editorial de libros, por ponerte ahora, pues como tengo tiempo, estoy leyendo bastante, entonces como si, yo qué sé, una editorial de libros dice, no, yo suelo utilizar papel reciclado de celulosa de patata, que el día de mañana se pueda descomponer y no... Exacto. Que eso llegara, pero bueno, no estamos ahí. Pero claro, si yo qué sé, el libro ha estado almacenado un tiempo en un almacén que le ha entrado polillas o le ha entrado yo qué sé, y te llega el libro a casa o el vino a casa o al restaurante y no está bien, pues oye, le has hecho perder tiempo y dinero, pues a quien lo ha comprado, a quien lo ha manipulado, vamos, a los intermediarios, y bueno, al cliente final, pues que no va a tener una experiencia agradable, que al final es de lo que se trata. Y eso mucha gente no lo entiende, prefiere, no sé, pensar que, bueno, el vino que no se le echa nada es mejor o es más sano, cuando realmente tú miras, vamos, nosotros que lo hacemos mucho, miras cualquier producto del supermercado, aunque mínimamente transformado, porque date cuenta que el vino al final es un producto transformado de la uva, pues, joder, me estás a mí sacando los ojos, porque le he hecho 30 gramos de sulfuroso al vino, o 20, cuando el límite está en 200, y sin embargo estás comprando un jamón que lleva 10 veces más de dosis. Sí, sí, sí. Entonces, es un doble rasero que es como lo que te estoy comentando de tener la bodega y la viña al lado, que si no lo haces así, pues parece que estás haciendo cosas raras. Entonces, bueno, pues, yo entiendo que no todo el mundo tiene que tener un conocimiento profundo sobre esto, pero, yo qué sé, tener un mínimo de criterio y saber realmente cómo son las cosas. Sí, sí. Ahí dice uno de las cosas que está viéndonos, Juan José Miguel, que las latas de atún tienen más sulfuroso que los vinos, ¿no? Cualquier cosa, cualquier producto alimentario o supermercado, aparte de sulfuroso, tienen otras muchos conservantes. El vino, al final, es que de los productos alimenticios, porque al final es un alimento, que hoy en día se trata como si fuera un artículo de lujo, es una cosa súper natural de por sí, incluso el industrial, porque realmente, bueno, aunque se le echan condimentos, se le echan aditivos, si lo comparas con otros productos alimentarios o mismo la leche, la leche que es del tetrabric, la operizada, la que tenemos todos en el frigorífico, eso es, sí, ha salido de la vaca y lo han procesado, te lo han envasado y te lo han dado a casa, pero es que no es, o sea, lo han destruido ese, lo han desnaturalizado total y eso, pues, no pasa nada. O sea, seguimos bebiendo leche operizada, aunque no nos aporte nada. Y con el vino, pues parece que hay aquí una caza de brujas, pues que no le veo mucho sentido, pero bueno, lo respeto porque... Por aquí nos dice también Jorge, que bueno, Jorge de Sibarita Stur, que elaboradores de vino natural sin su furos añadido, en zona cálida, que juegan con volátil para poder aportar su escura. Dice, ¿eso está en mal estado? Bueno, a ver... Bueno, a ver... Que habría mucho que hablar, dice él, ¿no?, sobre ese tema. Claro, efectivamente, o sea, es que cada caso habría que mirarlo... Sí, sí, absolutamente. Hombre, a ver, yo entiendo que hay zonas donde es más fácil, por ejemplo, tener un... Hablando desde el viñedo, pues un cultivo ecológico, certificado, o incluso, bueno, biodinámico, quien trabaje de esa manera. Sí, sí. Y zonas que es más fácil, no se puede hacer, y zonas en las que no se puede hacer. Ya. Y con la elaboración de vinos, igual. Pues vamos a ver, depende de las variedades que tengas y cómo elabores, pues, yo qué sé, en Andalucía, vamos, yo allí he trabajado bastante tiempo, pues, oye, tienes unos calores durante el año en la viña que te vienen de puta madre porque no necesitas trabajar con mucho producto químico, o sea, lo puedo... Vamos, yo allí tenía viñas, una en concreto, que había años que no se le echaba ni una mano de nada. O sea, se desbrozaba la hierba, no se le echaba nada. A ver, es un poco la excepción, pero para que te hagas una idea. Sí. Y, pero luego, por ejemplo, cuando en vendimia y luego, pues, los meses posteriores que está el vino en la bodega, pues, salvo que la tengas muy bien preparada de aislamiento, que no suele ser lo habitual, pues, oye, tienes muchos calores, el vino, pues, oye, es un producto que tiene alcohol, tiene conservantes naturales, pero es fácil que se te vaya estropeando poco a poco, sobre todo cuando pasa tiempo en barrica. Como te digo, estos son cosas muy generales. O sea, habría que mirar caso por caso y muchos detalles. No, está claro, está claro. Está claro. Al final lo vemos a lo mismo de siempre, es decir, al final es zona, viticultura, cómo se comporta la viña ahí, tiempo, año, climatología. Es decir, hay un montón de historias que pueden influir en ese tema, ¿no? Es decir, yo estuve con... Las variables son infinitas. Estuve con un tío, la primera vez que tuve mi contacto con la biodinámica, en el vino, fue con un elaborador francés en Burdeos, además, un ultra friki de la biodinámica, es una cosa de locos, y de vez en cuando utilizaba un poco de sulfuroso, porque no le quedaba más remedio para... O sea, creíste que muy poco, y él lo explicaba de una manera un poco así como diciendo, es que, joder, es que si no lo como casi, ¿no? Entonces... Obvio, obvio. Pero, y te digo que era un ultra friki, o sea, hasta el nivel de que... Sí, 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 sí. Conozco ese perfil. Los giros de los vinos a la hora de... Bueno, una cosa, una locura, ¿no? Ya. Me encantan sus vinos, por otro lado. Y además, una expresión... Eso es importante, ¿eh? O sea, que el resultado sea bueno, lo que hayas hecho de por medio. Es más, no solo me encantan a mí, que, bueno, puedo tener... O me encantan a gente que puede tener la cabeza un poco más abierta, y que prueba cualquier cosa, por decirlo de alguna manera. Pensé que ibas a decir otra cosa. No, no, no. No, no, no. Sino que también le encantan a gente de vino muy clásico. Como puede ser mi padre, puede ser mi suegro, que son mucho más... Esta gente tiene mucha más tradición de otro tipo de vinos. Nosotros somos mucho más... Intentamos ser un poco más modernos, ¿no? Con ciertas cosas. Está claro. Y les encanta también, porque al final logran la expresión de esas Merlot y Cabrera Sauvignon que tienen su finca, fundamentalmente Merlot, de una manera maravillosa. Está buenísimo. Sí, hombre, está claro. Es que al final lo que... Alguien que trabaja a la biodinámica, no es mi caso, no es mi campo de trabajo, pues suelen ser elaboradores que cuidan mucho todo. Lo que pasa que, bueno, hay cosas en la biodinámica que sí afectan directamente y otras cosas que, bueno, no le veo yo tampoco mucho fundamento. Es un debate al que no vamos a entrar. No, no, totalmente. A lo que íbamos es eso. Son detalles, son muchas cosas, muchas variables que influyen en el resultado del vino. O sea, muchas variables, no solo de la elaboración, incluso del año vitícola. Sí, 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 sin duda. Son variables que vienen de muchos años atrás, desde que, bueno, te iba a decirte que se plantó la viña, pero no, mucho antes, desde que se formó ese suelo. Al final es una influencia, muchas cosas se pueden controlar y otras muchas que no. Entonces tienes que jugar un poco con todo eso que sea equilibrado. Y contestando a Jorge, que por cierto le mandamos un saludo, que está hablando también esta mañana, pues a ver, lo de las volátiles, yo es una cosa que no me gustan mucho. O sea, las encuentro molestas en los vinos. Vamos, molestas cuando te has pasado. Sobre todo en los vinos blancos, no los soporto. En los tintos, yo por ejemplo, sí que tengo algunos vinos viejos que dejamos bastante tiempo en barrica. Sí, se nota un poquito, pero bueno, son vinos que tienen mucha corpulencia. Vamos, Petit Verdot, que tengo ahí guardadas de añadas, que las dejamos ahí para pruebas, que se embotellarán, si eso o si no, pues tampoco pasa nada. Ustedes en barrica todavía. Sí, en barrica, claro. O ya directamente que se embotellaron para ver un poco la evolución. Entonces, pues la volátil, hay veces, todo esto es opinión personal. Yo no voy a marcar doctrina para nada. Sí, sí. Todo opinión personal. Pues en los tintos, hay veces que te puede dar un plus siempre que no te hayas pasado. Si te has pasado, es un defecto para mí de los más desagradables. Es como, yo que sé, el corcho. Vamos, el TCA. El sabor a corcho. El aroma a corcho, pues no. Una cosa desagradable, aunque bueno, se escapa un poco también de nuestro control. O yo que sé, o los pozos, la turbidez. Sí. Pues bueno, se pueden entender y se pueden valorar hasta cierto punto, pero si te has pasado, si es una cosa desagradable, pues para mí no es un vino de calidad. No, no, el otro día precisamente en uno de estos directos de los tantos que se hacen ahora, Raúl Pérez, el gurú de... No la vi, no la vi, quería haberla visto, pero andaba aquí con Lido. El gurú que estuvo con Fernando, Fernando Mora. Bueno, pues hablaba de que había vinos suyos que se le iban de volátil, pero bien, ¿eh? Claro. Pero no lo hablaba, es un detalle de Raúl Pérez que me gusta bastante, no lo hablaba como una virtud, sino que lo hablaba como que su método de elaboración se le iba un poli en la volátil y punto. O sea, que no esperáramos que eso no tuviera una volátil elevada. Y ya está, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, ya él está en una posición que quizás se pueda permitir hacer un tipo de cosas, ¿no? Y él es muy honesto, Raúl, y a ver si me gusta mucho de él. De lo que más me gusta de Raúl Pérez, además de muchos de los vinos que hace, es su honestidad también a la hora de hablar, ¿no? Sí, bien. Así es. Bueno, hablemos un poco de tus vinos, Hugo. Es decir, ¿qué tipos de vinos haces? A ver, la gente estaba preguntando antes, yo voy a dar mi opinión, a mí, yo te conocí a través del Petit Verde de Granada. Correcto. Me gustó muchísimo y de hecho lo probé en una carta en directo en cinco minutos de vino y me encantó. Sí, sí, no, joder, eso fue para nosotros una suerte porque, oye, no, no, es que te gustó de verdad. Me gustó de verdad. Sí, sí. Sí, eso se nota. Pero te digo una cosa, me quedo con el rufete, tío. Vaya pasada. A ver, a ver, son cosas con mundos diferentes. Me encanta. Me encanta. sí, este rufete, el que tienes, el 18, pues, ha sido una elaboración así un poco extrema. Vamos, dentro de que yo me mola. Esto es con Raspón, ¿no? Sí, 50% Raspón, tinas abiertas, cero sulfuroso añadido, de, vamos, de total anda entre 14, creo, pero bueno, azufre natural. Bueno, después un riesgo porque, bueno, al final nosotros intentamos reducir el tema del sulfuroso que es que es el único aditivo que usamos en la bodega, que en blancos yo creo que seguiremos usándolo aunque sean dosis mínimas, seguramente bastante tiempo y en tintos, pues, intentando reducir y algunos sí que se lo vamos a quitar. Este, bueno, pues es un vino que se elabora, que me voy por las ramas, pisa con los pies en unas tinas de mil litros, pisa con los pies con 50% Raspón y nada, fermenta sobre sus propias levaduras con un poco con control de frío, aunque, por ejemplo, este año y el anterior hemos tenido temperaturas de fermentación muy controladas porque no ha hecho calor y, bueno, la verdad que es un vino, pues, eso de corte muy moderno, muy chulo, muy fresco, son 12 grados y medio, muy fácil de beber. Bueno, así me está yendo a mí, que ya está el vino por debajo de la etiqueta. Pero esa ya la habías abierto para comer, seguro. No, 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 te lo juro, te lo juro, te lo juro. No. Pues sí que ha mermado en este rato. Venga, 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 venga. Sí, sí, es que se bebe muy bien. Yo ya partí de la base de que a mí me gusta beber. Sí, hombre, ya lo pongo siempre por debajo. Partimos de eso. Y es súper fácil de beber, tíos, y eso es muy de agradecer, muy de agradecer. Yo, a mí que un vino tan a 12 grados y me dio un tinto, ya me empieza a hacer tilín el corazón cuando veo el grado. Sí, hombre, a ver, es que es lo que da la variedad. Es una variedad muy, la rufete, una variedad muy rústica, pero muy delicada, muy poquito grado, muy poquita capa, lo vas a ver en la copa, una capa media baja. No está muy evolucionado, aunque lleva 10 meses de barrica, bueno, barricas viejas, todo de 500 litros, barricas grandes, y es que este es un perfil muy diferente al Petit Verdeau. Sí, totalmente diferente, totalmente. Era el Tresot, era una marca que ahora se llama Petit Verdeau, hemos pasado a monovarietales, cada vino se llama ¿cómo es la variedad? No nos hemos complicado mucho la vida. No, no, pero a mí me parece honesto eso, es decir, ¡pum! Ahí va. ¿Ya está? Sí, no, simple, sencillo, una presentación moderna, sencilla, como es el vino, y adelante. Y bueno, pues el Petit Verdeau es otra gama, vamos a otro tren. ¿En qué zona de Granada lo haces, que nos preguntaba antes Jorge? En la Sierra Nevada, allí en la cara sur, ya mirando al Mediterráneo, pues allí es un viñedo grande que compartimos tres bodegas, ahí estaba planta de tempranillo por el viticultor, y bueno, pues entre tres bodegas que nos conocemos, que son pequeñitas, una de Granada, otra de Almería y nosotros, y bueno, se reinjertó, nosotros pusimos Petit Verdeau, otros chicos pusieron Cabernet Sauvignon, que nosotros hemos hecho, hicimos un rosal en su día, que la verdad que estaba espectacular, y los de Granada pusieron Syrah, Syrah, y bueno, a mí me parecía más interesante la Petit Verdeau, porque bueno, me parecía que se podía adaptar bien, y efectivamente, la verdad que está montado muy bueno. Y luego tienes un Riesling, un 100% Riesling, que ese es de Cantabria. Sí, ese es del viñedo de aquí, del viñedo que tenemos en la costa, y Cantabria, para quien no lo conozca, es una provincia pequeñita, una comunidad pequeñita, que estamos justo en el medio del norte de España, nosotros tenemos la bodega justo pegada al mar, somos ahora mismo la bodega más al norte de España, porque estamos al lado del Cabo de Ajo, que es el punto más boreal, más al norte de la península, y el viñedo de Riesling, bueno, también tenemos ahí algo de Albariño y de Godello, pues es el más al norte de España ahora mismo. Y bueno, pues ahí sí que elaboramos el Faro del Norte, que es nuestro vino joven, un cupás, de Albariño y Riesling, con algo de, bueno, este año hemos hecho un Riesling Godello y un Albariño Riesling, entonces, bueno, dos gamas para dos clientes diferentes. Y luego el Riesling, que es el monovarietal, bueno, pues, ¿lo has probado ya? No, 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 yo estoy aquí, yo hoy he arrancado a probar tus vinos, algunos de nuevo, con el rufete. Bien, bien, pues, nada, pues el Riesling es un 12 meses sobre elías, todo en acero inoxidable, bueno, es un vino, pues, complejo, es un vino, para algunos de los que no están viendo, pues ya lo han probado, como a María, que la he visto por ahí, bueno, es un vino para comer, es un vino, tiene mucho cuerpo, mucho volumen, ya digo que con 12 meses sobre elías, pues eso, sobre todo para que se afine, para que le baje la acidez lo máximo posible. ¿Crees que es un vino, es una pregunta que te hago, porque los Riesling, bueno, los Riesling típicos alemanes y de Alsacia, mejoran mucho en botella, ¿tú crees que es un vino que va a mejorar en botella? Es una pregunta personal. sí, tiene, a ver, tiene capacidad de aguante, y de hecho desde que se embotelló, no sé si en septiembre, si no me falla la memoria, no es de septiembre, ha mejorado ahora bastante, pero bueno, dejaremos ahí que repete, pues sé, yo me he guardado dos cajitas, el resto se agotó enseguida, porque bueno, lo de un Riesling español, la verdad que llama bastante la atención. sin duda, sin duda. La pena que no hay más uva, sacaremos entre 300 y 1.000 botellas cada año, porque la viña es lo que da, y bueno, pues aguante tendrá, porque tiene acidez, porque tiene elías, y bueno, al final está, como elaboramos nosotros, suelen tener bastante aguante, no es que están estabilizados, si se embotellan, pues se pueden tirar ahí bastante tiempo, lo veremos. Correcto. Bueno, antes de entrar en, en ya preguntas de, de estas de Intrículis, para intentar sacarte información de cosas nuevas que estás haciendo, y que andan por ahí, yo ya tengo aquí alguna cosa, preguntarte, una pregunta que hacían antes, y que era, y que alguien decía que era muy buena, y es verdad, que es que, que cuál te, que variedad, o que vino de los que haces, te resulta más difícil, hacer, es decir, en cuál te da más guerra, en cuál te hace sufrir más, en cuál dices tú, joder, ya está este otra vez, atornillando, con la experiencia que tienes ahora, qué es eso, que te hace, bueno, no sé, ayer veía un directo del aula Lorenzo, de la Terra Viticultores, que por cierto me encantó, me encantó ella, grande Laura, enormes vinos, la hostia, enormes vinos y enorme ella, yo creo que al final, como pasa en tu caso, porque, porque ya te digo, no, Laura y Álvaro, la verdad que son gente de 10, la leche, no, es decir, esa expresión, como tú ahora mismo, esa expresión tan natural, sobre, sobre la vida, y sobre todo, mola, a mí me mola, porque tú eres igual macho, no por otra cosa. Gracias. Ella decía que, pero me preguntaba, ¿en cuántas veces has llorado? Dice, me paso la vida llorando, porque yo soy muy llorona, porque lloro, porque no sé qué, porque tal. ¿Cuál es ese vino que a ti, de verdad, o a nivel figurado, te hace llorar más, pero de rabia, de joder, me cuesta? Bueno, a ver, cualquier elaborador, que algunos nos están viendo ahora mismo, pues, hombre, tiene su cruz con algunas, más que con algunos vinos, con algunas variedades, porque, bueno, las variedades se suelen vinificar por separado, pues, fíjate, quizás a la Rufete, la Rufete es la que más me trae por la calle de la amargura, porque es una muy delicada, muy delicada, sobre, más, en el campo, vamos, llevamos tres añadas buenas, de coger muy buena calidad y buena cantidad, para dentro de un viñedo viejo y de secano, que cualquier año de estos va a venir un verano de lluvias y se va a ir a tomar por culo, porque esta variedad es así, o sea, no aguanta la humedad, y quizá, quizá esa, porque es la que menos tiempo llevamos elaborando, y porque son, con 12 grados, 12, 12 grados y medio de alcohol, que suele sacar 13 algún año, o de la silla en un exceso, pues, es complicada en la, en el mantenimiento, durante la vinificación, pero bueno, realmente, yo qué sé, yo al principio, con 25 años, estaba de director técnico de una bodega, así que ya he elaborado bastantes botellas, y bueno, estabas ahí en medio del fango, y bueno, pues ya me pegué ahí muchas, me peleé mucho con los vinos, me enfadé mucho, conmigo mismo, con las viñas, con todo, con todo, y ahora intento tomarme las cosas con más filosofía, la verdad que no, vamos, en Vendivia sé que me vas a ver alterado, sobre todo cuando estamos en el campo, luego ya cuando llega la uva a la bodega, ya todo es más tranquilo, porque ya están bajo control, pero, pero la verdad que, se intenta llevar con filosofía, porque bueno, para cantidades pequeñas, oye, ya teniendo un cierto control sobre las variedades que trabajamos, es raro que salgan cosas, ya, desastrosas, pero la rufete para mí es la más, la más compleja ahora mismo. Bueno, con el ánimo de conocerte, de cara a la Vendivia que voy a hacer contigo, y no enfadarme mucho contigo, y poder tomarnos el vino de todas las noches, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te molesta tanto cuando haces una Vendivia? ¿Qué son aquellas cosas en las que tú, cuando estás Vendimiando, dices, joder, eso que te chirrías, eso que te hace estar en un estado de tensión, que es lógico, con Vendimial, yo soy ya aparto de esa base, pero que aquello que dices tú no puede ser, voy a matar a alguien, que es lo que te da rabia durante la Vendimia, loco. No, a ver. No de comportamiento de personas, sino de cosas, ¿no? Que te puedo... Exacto, exacto. No, no, yo con las personas, porque además, vamos, antes me pasaba más, que perdía más, perdía más los papeles, vamos, perdía los papeles, pero bueno, me pone un poco nervioso, ahora es más con la cantidad de variables que tienes a la hora de Vendimiar, de tiempo, de temperatura, de transporte, que, no sé, te has cargado la furgoneta cargada y no arranca, pues también te ves en tesituras que dices, hostia puta. Pero bueno, intenta, eso, sobre todo, sacar la uva de la viña lo antes posible, una vez que está Vendimia, y meterlo en la bodega lo antes posible. Y todo lo que se interfiera en ese proceso... Claro. Te pone... Es el poco de mira. Hay que joderse. Escúchame, a mí, yo voy a ir a Vendimiar contigo, pero que haga sol, que llueva, efectivamente, dice José. A mí, a mí si llueve, yo voy a mirar el tiempo primero, si veo que llueve, me doy la vuelta. No, no, porque si no, no quiero perder amistad, es decir, o entonces, me doy la vuelta a buscar vinos un poco mejores para la recuperación de la amistad por la noche, ¿no? No, no, pero eso es al final, yo qué sé, cuando eres más joven, más temperamental, quizá, pues bueno, y bueno, y ahí acabas, bueno, no acabas, pero bueno, entras al trapo con la gente, que es lo suyo. Bueno, sí, pero no. A ver, hay que ser un poco más pausado en esta vida. Pero bueno, hay que intentar eso, controlarse un poco, lo que esté de tu mano, pues, tenerlo controlado desde, con mucha previsión, para que los problemas cuando vienen, ya estén más o menos previstos, dentro de lo posible, y ya está, intentar disfrutar el proceso. Aquí nos están diciendo, aquí nos están diciendo, cuidado que se acaba el tiempo, pero yo lo siento mucho por ti, pero vamos a retomar, aunque sea aquí 10, 15 minutos más. ¿Son ya las 8? Sí, sí, son casi las 8, bueno, pero yo te aviso, cortamos y volvemos a arrancar. Yo es que esto tenía, nunca lo hice en ninguno de los directos, pero tenía ganas de hacerlo, porque el resto lo haces y me, pero bueno, tú me estás dando cuerda para esto. Sí, sí, la verdad que pensé que teníamos más tiempo, porque tenemos bastante, pero bueno, iremos un poco más rápido. No, 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 no te preocupes, seguimos un pelín más, seguimos un cuarto de ahora, 20 minutos, no te quiero robar mucho tiempo tampoco. No, no, a ver, aquí no nos dejan salir de casa, así que no es problema. No, no, un cuarto de ahora 20 minutos es lo que me debe quedar para acabarme la botella, prácticamente, o sea que no me tomo mucho más. bueno, cuando nos avise te digo. Vas guiando tú el tema. Cuando nos avise te digo. ¿En qué zona, que me interesa mucho esta pregunta, que llevo pensando en ella estos días para hablar contigo, ¿en qué zona te gustaría hacer vino? Del mundo. Venga, te dejo el universo para ti. No vale la luna. Hombre, ahora mismo, ahora mismo, pues, seguir con el proyecto que tenemos en Salamanca, que es, estamos descubriendo muchas viñas con variedades muy chulas de allí, que nos están explotando ahora mismo. Sí. y yo que sé, fuera de España, pues sí, en lo que comentaba Wine Room en Portugal, sí que me gustaría hacer algo, porque lo tenemos aquí cerca y tienen cosas, tienen viñedos increíbles, pero bueno, también si hubiera que coger un avión, pues yo que sé, quizá Sudáfrica, o bueno, Australia, Australia sería la viña, vamos, la vendimia soñada. ¿Por qué razón? Pues por lo exótico, quizá, porque es que es una viticultura y una forma de elaboración y de comercialización diametralmente opuesta a la que tenemos aquí en España con las pequeñas bodegas, en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues por vivir esa experiencia de otro rollo completamente diferente. Pero bueno. ¿Y a qué uva le tienes ganas? ¡Uf! Pues a muchas, la verdad. Pero... Pero siempre hay alguna que sea fetiche para ti. ¿Tú quieres un multi... No, no te creas. ¿Un tizoto, un multi uva? Claro, es que cada zona tiene sus variedades, y sobre todo variedades locales o que ya estén muy bien adaptadas. Es que ahí es donde vas a encontrar la calidad y los vinos chulos. Yo que sé, pues no te voy a decir... Hacer una Chenin Blanc. Bueno, una Chenin Blanc sí, pero en la zona, la zona del norte de Francia. Pero, a ver, en cada zona tiene sus variedades y si es una otra zona es mejor. Vale. Entonces, bueno, mira, antes de que sigamos, pues quería que vieras esto. Mira, queda un minuto y medio. Entonces, tú enseña eso. Me da, me da, me da. Y luego arranchamos. Mira, pues lo que veis aquí detrás, bueno, está la higuera ahí justo grande, y bueno, detrás hay unas naves ahí de una explotación de vacas. Pues el prao que hay en medio, que son aquí dos hectáreas, pues esto es el proyecto donde pondremos la bodega nueva. Qué guapo. No sé si será a finales de este año o el que viene. Bueno, un poco depende de muchos factores. Y aquí sí que pondremos viñedo al lado, sobre todo para tener una parcela experimental un poquito más grande, ya de una hectárea, a hectárea y media, y hacer cositas. La gente va a estar encantada de que tengas miedo al lado de la bodega, ya es una cosa... Bueno, quien no sabe, sí, pero... No, pero bueno, es cómodo porque lo tienes cerca y además cerca de casa, que yo sí, joder, si pudiera trabajar sin coger el coche la mayoría de días, joder, sería súper bien. Qué guay, pero bueno, no, es complicado. Acabamos y reenganchamos, que te quiero preguntar sobre nuevas cosas que tienes por ahí. ¿Te estás haciendo? Sí. Venga. Terminamos con la última pregunta. La gente que está por ahí, acabamos aquí, ¿vale? Y reenganchamos ahora. Reengancho con otro directo, nada, lo mismo, Hugo, te unes y yo te invito para acá, ¿vale? Perfecto. Hasta ahora, chicos. Hasta ahora, señores. Bueno, buenas tardes. Hola, qué bien te veo. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, muy bien. Un placer verte de nuevo, la verdad. ¿Qué tal lleva ese confinamiento? Cómo te, cómo vas, has notado diferencias entre hace un minuto de confinamiento hasta ahora. Uf, que hace un poco más de frío, pero está bien todavía. Bueno, nada, como ves, tu rufete empieza a hacer efectos, extraños en mi cabeza, pero muy guay. Está bien, está bien. 12 grados y medio, viernes, esto, esto se lleva guay. Se lleva guay. Lástima no poder, no poder estar juntos, a ver si un día podemos hacerlo codo con codo, pero físico. en cuanto se levante el confinamiento hay que hacer algo. Sin mascarillas ni pollas, ¿eh? Nada. El vino con mascarilla no se puede. Bueno, yo... Con pajita. Jodas. Bueno, venga, vamos a hablar de proyectos nuevos. Mira, yo, a ver, os digo, ¿no? Yo arranco la historia y tú nos cuentas qué es esa movida, por hablar un poco más en términos coloquiales. Vamos al lío. Hugo me manda una caja de vino para acá con cositas y entre ellas llega una botella modelo champán, pero con chapa de Coca-Cola. O sea, vamos a decirlas o de cerveza, ¿no? Nosotros somos de beber, ¿no? Una chapa, sí. Como dice mi madre, una colcholada. Un chaplillo, de los que utilizábamos cuando éramos pequeños para jugar a ciclismo con demás, ¿no? Entonces, bueno, yo, con mi conocimiento no exceso sobre el mundo del vino, me digo, coño, esto es un ancestral, ¿no? Entonces le mando mensaje a Hugo y me dice, sí, sí, es un ancestral de mencia. Toma ya. Ancestral de mencia. Uf, mira, macho, ya tenemos un nombre para el vino, casi. ¿Eh? Bueno, no te voy a cobrar ningún derecho de doctor. Ni uno. Yo encantado. Solo que pongas así muy pequeño, by Claudio, cinco minutos de vino, así, pequeñito, ¿eh? Cuenta con ello. Y un palé para consumo propio, porque eso tú verás. A ver, escucha, Hugo, mira, yo soy muy pragmático para esto y, bueno, y lo intento transmitir siempre. Al final, lo que hay que intentar es que la gente consuma vino y que lo compre y que lo tal, porque al final la gente, y, bueno, yo lo digo a todo el mundo, es decir, al final aquí lo que importa es que vosotros viváis de esto y a ser posible bien. ¿Por qué? Porque si vivís de esto y encima bien, lo haréis tan bien como lo hacéis o incluso mejor. Sí. Entonces, en general, nosotros seremos nosotros. Entonces, no, el palé para vender, tío, y si lo, y si puede, bueno, y si puede darte a vender lo vendemos a medias, que cojones, pero que tú vales más que yo. Así de fácil. No, al final, oye, te agradezco, te agradezco el altruismo, pero, a ver, la idea es, tiene que ser así, yo que sé, como cualquier negocio, pues vivir de, vivir, o sea, no hacernos ricos, está claro, pero vivir de esto. Está claro. O sea, que eso hay gente que no lo entiende. No, no, no. Te piden muestras, te piden cajas, te piden botellas, y es como, hostia, no te das cuenta del trabajo que hay detrás de esto. Porque el romanticismo está muy bien para elaborar, pero del romanticismo no se come. Pues no. O sea, hombre, si el romanticismo lo enfocas a escribir una novela romántica y vives de vender libros, pues fantástico. Pero claro, vives de vender libros. Es decir, a ver, aquí, claro, hay que entenderlo muy bien. Es decir, yo soy muy crítico con ese tema, súper crítico, agradezco muchísimo los detalles que tiene mucha gente entre ellos tú, conmigo, con algunas cosas. Lo agradezco que flipas, y lo digo públicamente, porque de verdad es de agradecer, pero punto. O sea, yo soy muy crítico con el que intenta... No, joder, la gente tiene que ganar dinero, coño. Hay que hacer negocio. Sí, hombre, hay que ganar dinero, pero bueno, también la gente como tú que hace esto de forma desinteresada, como vamos ahí. Hoy, por ejemplo, he estado hablando con José Luis de Sobrelías, pues también, oye, nos han hecho ahí una reseña sin pedirnos nada a cambio, que bueno, nosotros vamos a corresponder, como es lógico, pero bueno, son cosas de agradecer, porque bueno, por unos lados te intentan apretar y por otros te encuentras con gente que te intenta echar una mano y que es la forma de seguir adelante, si no, ya nos hubiéramos hecho más por culo, ya también te lo digo. Bueno, hombre, nosotros, yo todo lo que puedo hacer, joder, yo siempre pienso que es poco lo que hago, porque a mí me encanta el vino, de verdad, e intento hacer lo máximo que puedo por todo lo que llega a mi alcance o tal, entonces, yo encantado. Bueno, aquí hay gente que nos dice que al lío, que no nos enrollemos, que somos unos rollistas de cojones, tío. No, que si no, nos estuviéramos aquí toda la santa tarde y la gente tendrá que ir a cenar luego. Bueno, que no cenen, que se jodan. Tú y yo juntos somos peligrosos, ¿eh? Ya te lo digo. En el que nos juntemos la cosa se va a complicar. Cuéntanos, Ancestral, de Mencía, venga. Bueno, sí, un poco por encima. Ya el año pasado, joder, es que ahora parece que está muy de moda el tema del Ancestral y para nada es intentar subirse al carro. Yo la verdad que nunca había elaborado burbujas, una cosa que me llamaba mucho la atención y el año pasado empezamos a hacer un poco unas pruebas. Pues mira, quien nos está viendo también, he visto Rubén de Vinos Malaparte, que él ya lo lleva haciendo más años y la verdad que nos está echando una mano, vamos, un soporte vital, importante. También la microbodega del alumbro que nos están viendo, que son los que nos han dado las botellas, o sea, para que tú veas, cuando llega un vino a un sitio, o sea, el trabajo que hay detrás y la gente implicada, te pones a contar y es muchísima gente. Es que yo te digo una cosa, si me permiten la interrupción, que aguanten otro chascarrillo más, estos pobres que los tenemos ahí. Yo, lo que más me satisface del mundo del vino, yo te lo decía el otro día, es la gente que me ha encontrado, ¿eh? Sí, es que es lo más importante, macho, aquí en, como dice Cipri Quintas, el mundo está, somos personas, está lleno de personas y lo que tenemos que hacer es, pues eso, echarnos una mano y, bueno, y con la gente que te encuentras mejor, más positiva, pues oye, es lo que nos llevamos. tenemos a Lola por ahí y precisamente ese es un caso clarísimo de esto, ¿no? Es decir, que yo de repente me ponga a hacer vídeos como un gilipollas, así de fácil, un sinvergüenza, que Lola se enganche de alguna manera a su historia y que de repente haga lo que pueda por mandarme dos botellas o tres de vino desde Córdoba y que a través de eso nosotros estemos aquí hoy, joder, eso es magia, tío. Sí, sí, sin duda, sin duda, o sea, esto ha sido, además que tú y yo estemos aquí hablando, pues una casualidad de la vida de, bueno, a través de Lola y de Alfonso, nuestro distribuidor de allí, que haya llegado a ti y que, bueno, tú lo hayas valorado desde tu punto de vista y que, bueno, ahora estemos aquí y estamos forjando una amistad, yo creo, pero bueno, sin irnos más para allá, pues, sí, bueno, la ancestral, pues hemos empezado a hacer pruebas este año, hemos hecho un mencía, vamos, un rosé, un vino de lágrima, que está bastante bien, la verdad, lo que pasa es que lo vamos a dejar ahí, o sea, no lo vamos a comercializar este año todavía. Yo no tengo mis manos, lo puedo probar ya, ¿no? Sí, ese está ya para beber, también hemos hecho un Riesling, ah, y cuando lo saquemos va a ir así con chapa, o sea, no te crees tú que va a ir bien vestido. No, lógico, 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 Vamos a, van a ser ancestrales muy bebibles, muy de andar por casa, bien de precio, para que la gente, yo que sé, a mí las burbujas me encantan, pasa que para encontrar cosas en condiciones ya hay que gastarse los dineros, pero bueno, con los ancestrales hemos encontrado, las bodegas me refiero, no solo nosotros, sino un punto de partida para elaborar cosas chulas, naturales, porque esto sí que lleva cero de, vamos, no lleva nada, y bueno, pues a ver qué tal se desarrolla, luego también tenemos el Riesling, ancestral, también, también, aquí, bueno, y el año que viene, Rufete también probé un poco, pero lo embotellé antes de tiempo y bueno, digamos que explotaron las botes algunas, pero bueno, este año es de aprendizaje, ya el año que viene, bueno, esta ventimia, que la tenemos ahí ya enseguida, pues haremos, haremos un par de tiradas de blanco y de tinto, pero bueno, que guay, a ver, la verdad es que, es súper chulo, es verdad que lo que tú dices, que al final los ancestrales dan la oportunidad a algunas bodegas que tenéis ganas de meteros en el mundo de la burbuja, de hacer elaboraciones mucho más accesibles para el público de a pie, pero que también salen muy ricas, es decir, con Mario Garay, con Mario Garay, Mario Garay, hace un ancestral en botella de medio litro, creo que es, o de 37 y medio, hace un ancestral ahí en Conzalema, es súper chulo, que lo tiene a él súper enamorado y al resto nos tiene también súper enamorados. Qué buena variedad para hacer espumoso, la Zalema, sí, sí, la Zalema. Palomino también, Pedro Jiménez. La Zalema es una, es una uva que yo, también me la presenta Lola, porque es que claro, es que al final de todas estas historias, hay muchas historias que han surgido a través de Lola, ¿no? Sí. Y yo voy todos los años a Huelva, que tengo el honor de que me inviten allí a hacer el tonto encima de un escenario, contando mi experiencia en YouTube y en Facebook y haciendo directos, es decir, o sea... Bueno, ahí a deleitarles con tu arte, está muy bien, macho. Ni qué coño, Hugo, lo que pasa es que tengo vergüenza, joder, yo este año... Pues que eso es importante, ¿sabes? Este año así me presenté, digo, mira, yo soy sin vergüenza, porque claro, el resto de la gente, tengo una bodega, estaba con Adolfo de Bonevoca, Adolfo, que iba haciendo catas en plus vino, tal, que le plagié absolutamente su historia, o sea, una agresión directa... Hombre, a ver, son cosas diferentes, pero bueno... No, bueno, me llevo muy bien con Adolfo, de hecho, ¿eh? Pero, por eso te digo que lo que me he encontrado en el mundo del vino es gente maravillosa. Sí, hombre, al final es un mundo, lo que dices tú, que de fuera se ve muy romántico, que al final no lo es tanto, porque, yo que sé, en la bodega lo que estás haciendo es todo el puto día cargando cajas y limpiando, o sea, ¿sabes? Sí, la gente piensa que estamos allí como estamos ahora bebiendo vino todo el santo día, pues no. Pero bueno, que sí, al final lo importante son las personas y en este sector la verdad que, sobre todo en la parte de elaboración, es la mayoritaria que, bueno, son gente que merecen la pena. Me preguntan por el hidromiel. Sí, lo estaba leyendo. Bueno, hidromiel y sidra espumosa, que también vamos a empezar a hacer ahí, vamos en colaboración con más gente, porque esto todo es, no es solo cosa de una persona, sino son equipos de gente y sí, la hidromiel empezamos en agosto con ella, la verdad que está funcionando bien, un producto, vamos, ahora lo tenemos agotado, un producto complicado, muy raro, pero a quien lo prueba y le gusta, pues le engancha y con la sidra va a pasar lo mismo. Bueno, tú que eres asturiano, que te voy a contar, aquí en el norte se consume mucha, aquí en Cantabria la sidra se gasta bastante y en Pai Vasco ni te cuento y bueno, lo que queremos hacer es darle una vuelta a la sidra tradicional y hacer otras cositas. a ver, yo soy asturiano pero te reconozco que soy un insatisfecho absoluto con cómo se gestiona el marketing y la venta de la sidra asturiana en este caso, que es la que más conozco. Yo creo que, y voy a lanzar, si me prometes, voy a romper una lanza por mi tierra y a la vez criticar. Hombre, vamos a que te vas a macho. La primera lanza que tengo que romper es que creo que tenemos un producto maravilloso, único y distinto. Porque no solamente nosotros, podemos tener nosotros o podéis tener vosotros encantados, es decir, pero al final es una situación determinada, muy concreta, pero sí de la naturaleza. Y soy muy crítico a la vez porque creo que... Porque se hacen tropelías, está claro. Y porque el marketing se está haciendo mal y a partir de aquí probablemente me pueda llover alguna crítica que otra, me da igual. Se hace mal el marketing, es decir, yo creo que la sigla es demasiado barata, ¿te soy sincero? Con lo cual... No lo sabes tú bien. Yo que he estado este año viendo cómo se elabora y los rendimientos que tiene y los costes, que en Asturias vayas a un bar y por dos cincuenta, dos ochenta tengas una botella, no le veo el sentido. Bueno, me imagino que las manzanas la traerán de no sé dónde y serán elaboraciones de muchos millones de litros, pero hostia, que cueste casi lo mismo que una caña o que dos cañas. Independientemente de eso, Hugo, y... Pero no solamente eso, es decir, es muy barata, pero también es muy barata por la forma en la que se sirven las hidras, es decir, hay un gran problema, los... Imagínate cómo estarán ahora los locales, hosteleros, asturianos, jijoneses y demás, a los cuales mando un saludo de jodidos cuando tienen un producto al que le ganan muy, muy, muy poco porque encima hay que escanciarlo. Es decir, yo siempre... Yo me he quedado toda la vida y siempre... Esa frase me cambió un poquito mi aspecto y perdona que me vaya del vino, es decir... Sí, sí, no. Luego volvemos contigo porque eres el protagonista aquí realmente. No, no. Me acuerdo perfectamente de una frase que para mí fue un antes y un después en el mundo de la sidra. Cuando la sidra que en Asturias se subió de dos euros con cuarenta a dos setenta a la botella... Puesto en mesa. O sea, puesto en... Sí, sí, sí. No, no. Puesto como... Se ha escanciado todo. ¿Vale? Sí. En el local. Correcto. En el restaurante. Precio final. Precio final. PVP, venta público en el restaurante, no en el supermercado ni nada. Exactamente. Bueno. Yo tuve una comida con unos amigos... Con un amigo y con un compañero de trabajo. En Oviedo. Que me había recomendado una persona con la que yo me aficioné al mundo del vino que se llama Pablo San Pedro que es de Oviedo y que fue un curso de cata, ¿no? Todo se une ahí al final. Y voy ahí y le pregunto al dueño del local y le digo... Porque, claro, esto sale... Esto aquí en Asturias salen todos los periódicos en primera plana. Las hidras suben de 2,40 a 2,70. 30 céntimos. Exacto. Y eso lo decía... Lo dice un muy buen amigo nuestro... ¿Cuántos culines salen de una botella? Seis. Seis. Esa es la anécdota que voy a contar. Claro, seis. Vale, vale. Pues no hacemos spoilers. Y... Bueno, tiene parte de la anécdota, ¿no? Y me dice... Vino un paisano el otro día aquí y me dice... Hostia, es que las hidras 2,70... Joder, para eso me pido un vino. Y que conste que no voy a encontrar el vino, ¿eh? No, pero... Y le dice... El paisano... Un vino... Una pinta de vino. Y le dice el dueño o me dice a mí... Joder, y le contesté... Pide un vino. Pide un vino. ¿Por qué? Porque cuando le pides un vino te veo. Uno, cuando me lo pides. Dos, cuando te lo he hecho. Tres, cuando te lo cobro. Y cuando me pides una botella de sidra, te veo. Uno, cuando me la pides. Seis veces para ponértela. Aquí, bueno, Jorge dice que cinco. Pero bueno, a mí me gustan seis. Cinco o seis veces cuando te la sirvo y otra más cuando te la cobro. En tiempo ya me contarás el coste. No me jodas. Es anecdótico, pero mira... Hemos llegado a este punto como hemos llegado, pero me apetece... Me apetecía contarlo, ¿no? Porque es una anécdota que me parece muy interesante, ¿no? Entonces... No, no. Muy reveladora. No me jodas. Yo cuento esa anécdota y cuento otra que tú que vas a hacer sidra... Me imagino que vas a hacer la brut, ¿no? ¿Vas a hacer un brut con la sidra o vas a hacer natural? En principio sí. En principio sí. Vamos a hacer varias cosas, pero sí. Bueno. Sí, una brut, una seca, sí. Pues yo recuerdo perfectamente estar en Baracaldo en un restaurante de un amigo, de un socio mío del País Vasco y él llegar a la mesa y decir, bueno, como está este chaval que es asturiano, vamos a hacer un homenaje y sacar una botella de sidra brut que yo había visto 750.000 veces y vendérmela que le dije, hostia, tío, el doble de lo que vale en cualquier supermercado te lo pago yo ahora mismo. O el triple. O 20 veces y más. Entonces, hay que vender el producto. Hay que explicarlo, tío. Total, total, Es que es en el valor añadido y en el servicio donde se marca la diferencia. Claro. Ahí decía Vicente de Vides, Vinoteca, que no sabe de dónde ganan. Bueno, el tabernero, que sabe lo que son los márgenes, pues es que es eso. O sea, yo es que no me explico que eso te la pongan en la mesa. Bueno, antes estaba a 2, ¿cuánto has dicho? A 2,40 y ahora a 2,70. Sí, bueno, ahora está un poco más que 3,10, 3,20. No, no, yo estuve el año pasado allí en la semana. Pero sí, se puede tomar todavía 2,90. Se puede tomar. 2,60, 2,80, por ahí, ¿eh? Y claro, dices, hostia, yo encantado porque, bueno, Otilia no bebe sidra, ella iba a cerveza, joder, una botella para mí por dos euros y pico, no me jodas, o sea, para quererme vivir aquí. Pero claro, hay que ver ahí donde están los márgenes y la ganancia. Pero bueno, que no, ahí en el tema hostelería es un tema muy largo que... Está claro, está claro. Bueno, proyectos futuros y ya por terminar ¿qué vas a abordar? Hugo, cosas que estén ahí que ni siquiera todavía estás haciendo. Venga, cuéntanos. Y con eso acabamos para no aburrir a la gente. Sí, ya con eso acabamos. Prometido, prometido. ¿Por qué horas? No, prometido. Pues básicamente la venta online de los vinos que ahora con el confinamiento lo hemos puesto, vamos, ya lo teníamos en marcha pero lo hemos tenido que dar un acelerón y sobre todo llegar al particular, al cliente final. Sí. Pues eso a través de la web y a través de una plataforma que vamos a hacer con otros productores, no solo de vino sino de otro sector agroalimentario. Correcto. para llegar no solo a la hostelería sino también al particular que, bueno, la gente no solo consuma vino, sidra, etcétera, cuando sale sino también lo puede consumir en casa. Sin duda y después de todo esto yo creo que la gente se está dando cuenta de que es muy importante que podamos consumir vino en casa y que podamos pedirlo y que podamos pedirlo directamente al viticultor o podemos pedirlo a la bodega. Es decir, y yo creo que hay grandes proyectos de marketplaces y desde aquí no porque Adolfo trabaja y sea mi amigo. Amigo de boca, por ejemplo, me encanta como lo hace al menos. Es decir, desconozco los términos de fuera pero como su área al final me gusta. El marketing que tienen es brutal, eso es innegable. No voy a entrar a más historias. Es decir, porque evidentemente luego habrá una parte final pero yo creo que también es interesante independientemente de decir esto que la gente se acostumbra a ir a comprarle al viticultor o al bodeguero o a que se acostumbra en su web y tal. Para eso tenemos que generar también entornos cómodos a fábricas y agradables. Bueno, tú de eso sabes un rato. De eso sí un poquito, sí, pero eso es un poco a lo mío a nivel profesional, un poco más. Ahí está, ahí está. Pero bueno, pero sin más, es decir, no quiero hacer aquí aquí es lo importante es el vino. Pero el entorno tiene que ser agradable para que el usuario compre. La experiencia, lo que hablamos, pues cuando tú vas a un restaurante o vas a una vinoteca o compras online, o sea, lo más importante es la experiencia y la experiencia de compra del cliente. Eso no tiene ninguna duda. Ahí nos tenemos que poner las pilas todos y bueno, sobre todo el particular, el cliente final, el amante del vino, pues oye, que compre vino, vamos, directamente al productor o en las vinotecas o al final o a los distribuidores que al final son nuestra cara fuera de nuestra bodega. Sin duda, sin duda. Pero bueno, que... Sin duda, no, a ver, al final, ya te digo que yo veo marketplaces con una fórmula muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de imagen o lo analizo desde ahí. Sí. Porque al final, bueno, es verdad que tienen una inversión muy potente que a veces no es tan fácil de llevar a cabo desde pequeñas bodegas. Entonces, invito a la gente a que investigue, ¿no? También. Sí, sí, sí. Sin ánimo de que... Todo cabe, igual que en el mundo del vino, ¿no? Caben los que hacen 100 millones de litros y caben los que hacen 700 botellas. Hay mercado para todo. Hay mercado para todo. Lo que hay que potenciar es el consumo y que bueno, quien bebe vino, pues sea consciente de lo que está consumiendo y a quien está ayudando o apoyando con su compra. Sin duda. Estás apoyando a un viticultor o a una bodega local o a un pequeño viticultor o a uno grande o a uno extranjero que hay tiempo y mercado para todo el mundo. Sin duda, no, no, no. Tenemos que ser un poco conscientes. Sí, sí, así es. Yo creo que también esta etapa que estamos viviendo nos tiene que ayudar a entender que la compra en cercanía es importante. Yo soy muy... Ese modelo lo vi mucho en el País Vasco, lo vivo mucho en el País Vasco porque estoy ahí haciendo parte de mi negocio que también se extiende ahí y soy un gran defensor y me parece que es un puntazo. No, ellos allí en País Vasco lo hacen muy bien, en Baleares, en Cataluña, pues oye, tiran mucho de lo suyo y bueno, el resto tenemos que aprender un poco de eso porque al final las economías son locales. Sin duda. Si tú compras donde se vaya tu dinero, si no va aquí a la zona y se va afuera, pues al final eso repercute en todos. Sin duda. Hay que entenderlo. Yo para eso soy muy práctico, es decir, yo al final yo siempre digo cinco tíos o cinco tías en una mesa si intercambiamos la pasta de continuo la pasta de aquí no se mueve. Y luego a partir de ahí somos ricos los cinco entre comillas para salir a venderla al de enfrente. Efectivamente. Estamos en nuestro poder absoluto para salir a vender fuera. ¿Por qué? Porque sabemos que lo de dentro no falla. Efectivamente. Es que, no sé, hay que tener un poco mentalizado a quién estás ayudando y en el futuro pues donde va a ir tu dinero. Escucha, hay gente que dice que quiere ir de juera con nosotros. Tenemos que, hay que poner en la tienda online que se preparen. Bolo, juerga, Hugo Claudio. Bien, bien eso. Oye, hay que aguantar el ritmo también, que salir con nosotros... Puede ser muy complicado teniendo en cuenta que a mí yo estoy estirando la botella, vamos, yo creo que le voy a exprimir el cuello. Bueno, nada, nada, tampoco me quiero demorar mucho más, Hugo. Nada bien, yo por mi parte ya todo está todo más o menos claro, quien tenga alguna inquietud o cualquier cosa que te pregunte a ti o a mí, a través de redes, a través de teléfono, pues oye, es fácil encontrarnos y bueno, pues oye, la verdad que un gustazo compartir con todos tus oyentes, con todos tus televidentes. Lo compartiremos con muchos más porque luego descargaremos, lo meteremos en YouTube, no sé qué, tal. Bueno, haremos ahí, nos verá, yo creo que nos verá mucha más gente y además la charla ha sido maravillosa, Hugo. Bien, bien, lo mismo digo. Gracias, de verdad. Lo primero, y yo creo que por ser de justicia, gracias por tus vinos. Vamos a empezar por ahí. A mí, a mí, lo demás es para agradecértelo mucho también, eres un tío maravilloso, un tío genial y muy cercano y eso lo agradezco mucho, pero gracias por tus vinos. O sea, a ver, aquí lo que importa es lo que importa, tipo, si te guardes bien y si no, está claro. Está claro, no, hombre, es que el vino está al final hecho para disfrutarlo y la idea es eso, joder, pues tú cojas y digas una bodega, pues esto me gusta lo que hace, voy a apostar por ella, voy a probar de muchas cosas, pero bueno, al final, el vino es para compartirlo, para disfrutarlo y a ver si dentro de poco ya nos dejan hacerlo físicamente, porque la verdad que la broma esta ya se está alargando un poco demasiado. sí, no, el día, el día, juntaremos un día gente aquí que está en directo y nos juntemos todos y hagamos una cosa de locura. ¿Hay en Asturias que tienes cerca a Jorge, por ejemplo? Sí, a Jorge, a Jorge, lo tengo muy cerca, de hecho a Jorge lo conozco a alguien en persona. Vamos a montar ahí una gordísima, pero dentro de poco, además. A Jorge lo conozco a alguien en persona. me parece un crack. Jorge Sibar y Tastur, para quien no sepa, pero bueno, ¿qué tal? Me parece un crack, me parece una persona con conocimiento de vino extenso, siempre lo he pensado. Edo igual se está poniendo colorado, que se joda. Es verdad que no hemos tenido tampoco mucha oportunidad de tener mucho contacto a nivel de persona, pero lo conozco de unas veces. No, porque yo sé que tú estás en Gijón, pero él la verdad que no lo sé, sí que le hemos coincidido en alguna cata, pero bueno, que si hay en Asturias tenéis ahí. Vamos ahí un día a la corte de Pelayo o donde sea. Sí, donde sea, donde sea o con Felipe Ferreiro a Rías Bajas. Que vamos, es un templo del vino en un lugar donde la cultura es de sidra. Es un sitio guay. Así que nada, bueno, amigo. Deseando que habrán los bares, macho. Deseando que habrán de una vez. Sin duda, sin duda. Son imprescindibles para nosotros. Por muchas cosas, no solamente por el disfrute, sino por la economía. Ah, por todo, por todo. Porque hay mucha gente que vive de ello y que bueno, y que es muy importante para nosotros, para ti, y para una cadena muy larga. Para la sociedad en general. Eso se ha puesto en, vamos, se ha demostrado con esta situación. Escultura, escultura. Quien diga lo contrario, pues oye, no lo tiene claro. Exacto, escultura. Hugo. Ya te has fusilado el vino por lo que veo. Me voy a dejar un poco, tío. jodas. Bueno, bien, bien, me alegro que te haya gustado. Eso dice mucho bueno de ti, no sé cuánto bueno de mí dice, ¿no? Pero de mí... No, también, hombre, que estabas a apreciar lo bueno. De ti dice mucho bueno. No, está genial, eh. Está genial, está genial por cómo es y está genial por lo ligero que entra, tío. A ver ahora qué piña mi mujer. un peligro que vino, mato. A ver cuando salga de aquí y me vean doveses y me diga, joder, qué cabrón, tío. Me dijiste que era una hora nada más, pero la vida es así. Yo pensé que era media hora, macho, fíjate tú. Bueno, pues ya me he llegado. Pero bien, mola, mola, mola. Bueno, pues no, ya... O si alguien quiere comentar alguna cosa y ya vamos cerrando para no... si alguien quiere preguntar algo y cerramos. Bueno, ya hemos tocado bastantes temas y yo creo que es que tampoco... Si hay alguna cosa que le queda por ahí, no... No sé, al final, bueno, la idea es eso, seguir un poco la línea que tenemos de vinos de mínima intervención, vinos naturales, los ancestrales, la hidromiel, la sidra y, bueno, todo eso, muy cuidado, muy... No obstante... Por cómo elaboramos nosotros. Mi idea es recuperar los directos o ciertos directos, evidentemente, después del coronavirus. y por lo tanto, y tú serás un invitado, bueno, yo diría que habitual. Sí, hombre, pues oye, te lo agradezco. Siempre cuando tú lo aceptes y no te paras con tu estómago. No, no, lo malo es que echaríamos rato de más, pero bueno, no pasa nada. No, no, además ya te comentaré de otro proyecto que tenemos entre manos de divulgación de vino, o sea, ya fuera de... real, sino otra cosa que contaremos también contigo para dar tu experta opinión. Tú dime lo que tú quieras, que yo estoy aquí para ayudaros en todo lo que es necesario para que la gente beba y disfrute de vino siempre, cuanto más, mejor. Es lo que importa al final. A ver, recomiéndanos un vino para la cuarentena, ¿sabes? Para no estar con... Con el puntillo todo el día. El rufete, tío. El rufete, rufete. No, además ellos lo tienen en casa, o sea que... Pues... No, pero a ver, no, pero a ver, de otros elaboradores, joder, yo qué sé. Yo tengo uno, yo tengo uno, si me permite. adelante. Yo no sé, ¿conoces a Jeff Carrell? ¿Te suena? No. Bueno, Jeff Carrell es una... Bueno, yo me voy a Francia ahora, pero bueno, que todo el mundo me lo perdone. Jeff Carrell es un elaborador francés que hace mucho vino en toda la zona sur. Y tiene un Pinot Noir hecho en Pirineos, en Pirineos, amigo. A un precio de risa. Bueno, tan de risa que yo creo que lo debí decir alguna vez y ya de quién cojones lo compre, porque no está a ningún lado ya. No está accesible. Eso es lo malo, macho. Eso es lo malo. De risa, de risa es 8,50 euros, más o menos, ¿Cuánto? 8,50. Escuchad, de verdad, os lo digo en serio, está cojonudo. Fresco, fácil, blanco, tinto, eh, tinto. Fresco, fácil, o sea, a mí me sorprendió... Luego me mandas el contacto o el enlace y ya le meto mano yo por aquí. Bueno, a ver, muy guay, eh, es decir, a mí Jeff Carrell me mola bastante lo que hace, pero hace cosas muy variopintas, porque hace otras cosas que son mucho más subidas de potencia y tal, ¿no? pero en frescos y demás, yo, a mí ese fue de lo que más me sorprendió. Pero ojo, nos queda por probar la Pinot Noir que se hace en ronda, eh, que eso viene, que igual está guay. También. Igual está de ese... El que comentabas al principio. Igual está de ese pelo. Pues joder, yo es que Pinot Noir en ronda no la he probado, macho. Sí que la habrá, o la habría, mejor dicho, pero no, 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 sí que hay Petit Verdot, hay Cabernet, Yo no la probé, no la probé, no la probé, pero bueno, vamos a darle en el momento en que tal y ver un poco cómo está. Dice por ahí White Hunter Madrid que tiene muchas referencias y bien barato, pues oye, habrá que meterle mano, porque joder, si está bien y a buen precio, pues para llevárselo por cajas. Descarado, no, Vicente también tiene. Bueno, entonces debe ser bueno. Nada, pues habrá que... Yo es que no lo conocía, macho. Sí, sí, del que estamos hablando. Sí, yo la verdad que lo desconozco, me sorprendió muchísimo. Real fábrica de hojalata. Sí, eso es lo que comentabas al principio. Exacto. El día 4 lo tienes aquí. El día 4 de mayo, sí, lo tenemos aquí, Enrique. Además, una persona que cambia una vida que no tiene nada que ver con el vino y bastante bien por un proyecto vitivinícola que mola. Pues ya sabes, macho, vete cogiendo ideas. Ya, pero bueno, la mía no era como la del joder, no tengo tanta pasta de momento para comprarme unos terrenos. Hay formas ahí de financiarse y de hacerlo más pequeño, falta meterse ahí la milla de oro. El día que nos contemos tú y yo, me das las claves de tu historia porque tampoco se puede contar a todo el mundo a ver si luego se va a poner todo el mundo a hacer vino y yo no vengo de un pijo. Ojalá, ojalá, macho, ojalá. No, porque si hay más gente elaborando, va a consumir más. Es que esto es una cosa aquí porque en Francia, yo que sé, o en Italia hay otros modelos de bodegas más pequeñas, de más elaboradores y de consumo más local. Aquí son bodegas más grandes, marcas, joder, pues encuentras marcas así muy gordas en todos los puntos de España, en todos los supermercados y en todos los restaurantes. Pues eso no es del todo sostenible. No, no, no vamos, eso no lo vamos a cambiar ya ahora. Hugo, vamos, que nos van a cortar todo mi asegurado ahora, tío. No, ya está, ya está, se acabó, se acabó. No, no, te lo digo por la gente, aunque aquí están todos muy animados, ¿eh? Aquí está la gente muy animada. Ya, eso es lo malo. ¿Sabes una idea que se me ocurrió y que me parece una locura, pero ya que estamos aquí con casi tres cuartas partes de la botella de vino y bebidas y contigo que eres un tío perfecto para lanzarla? A ver, se me ocurrió que a lo mejor podríamos hacer un día con 24 horas de vino, tío. Hostia puta. Sí, o sea, sí, sin ningún tipo de duda. No con el mismo, ¿eh? Hombre, obvio. Cambiando, dando relevos uno a otro, a otro, a otro, a otro. Hombre, tú vas metiendo uno cada media hora, macho, y se hace muy dinámico, ¿eh? Apunta. Hay que hacer ahí buena copia de vino para ese rato. Voy a contar contigo. Yo sí, sí, para verlo y para participar, para la dos cosas. Exacto, una retransmisión 24 horas seguidas 24 horas de vino, macho. Hablando de vino. Pues yo creo que eso sería hasta Récord Guinness o algo así, ¿no? Porque yo creo que no... No sé, pero lo que pasa es que ahora los notarios de Récord Guinness también tienen miedo al coronavirus y no van a venir a mi casa, tío, pero... La que se jodan y vayan. Bueno, lo pueden ver online, hostia, no hace falta que estén allí. La verdad es que, pues mira, se me ocurrió esta... Mira, dice un colega que como hagas 24 horas se acaba así, ¿no? Sin ninguna duda. No, tú tienes que tirar de vino sin alcohol, macho. Bien, pero por el medio. Es bien. No, pero bien, bien, me apunto la idea. Hay que aprovechar antes de que se acabe el confinamiento porque luego ya es más complicado, pero... Vamos a ver, 24 horas de caño y 30 se hace falta, no hay ningún problema. Eso no hay problema. Pero bueno, es una idea... Bueno, daros una vuelta. ¡Hala! No, no, yo ya lo toco clarísimo. O sea, sí, adelante, vamos con ello. Pues vamos a pensarlo. Mañana tengo el día medianamente libre. Venga, pues mañana charlamos ahí o whatsappeamos ahí fuertemente y... No lo dejamos pasar mucho. Mandamos un mensaje a Pedro Sánchez que nos alargue un poquito más el confinamiento para que nos dé tiempo organizado. No, no, de aquí a dos, tres semanas yo creo que sí, hombre. Venga. Pero bueno. Hugo. Pues oye, Claudio, un placer. La verdad que un gustazo. Ya la próxima vez que nos veamos será en persona y a todos los que nos habéis visto pues oye, espero que no haya sido esto demasiado soporífero pero bueno, la verdad que ha sido un gustazo y ya te digo. Cualquiera que quiera pasar por aquí a conocernos cuando acabe todo esto pues invita o queda. Bueno, pues Hugo, muchísimas gracias a ti. A vosotros. Ha sido una maravilla y nada, esto nos acaba aquí, quedan 24 horas por ahí pendientes y luego volver después de todo este confinamiento cuando acabe a tener alguna charla de este tipo y demás y probar tus vinos. Gracias por todo. Muchas gracias, Claudio. Cuídate. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.